Qué fácil decirte quién cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchamos los Si tú me miras, si tú me miras Me enseñaré a decir si quiero, sin hablar Mientras tengamos un secreto, escucharás La locura de quererte como fugitivo Me ha llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras, si tú me miras Cuanto más crezca la intensidad, ya verás Y esto más grande es las ganas de luchar Me ha llevado a la distancia donde me he escondido